Se llevó a cabo la casa abierta del programa Aprendiendo en Movimiento, participando en las escuelas y los centros de educación inicial del sector urbano y rural. Al programa asistieron varias autoridades de nuestro cantón Arenillas. Asimismo hubo la participación de los padres de familia y docentes. El objetivo de este nuevo proyecto en la educación es que el estudiante, a través de los diferentes juegos, demuestren su creatividad y destrezas. Así lo señaló el profesor Olmedo Guevara, coordinador distrital del programa Aprendiendo en Movimiento. Hemos dividido tres horas en Aprendiendo en Movimiento y esta es la famosa casa abierta en la que los chicos expresan su habilidad, su creatividad en los diferentes bloques temáticos. Por ejemplo, ustedes están viendo Seamos Gimnastas, vieron este atletismo, entonces ahora van a ver, vamos a bailar, luego sigue Juego con Elementos, sigue Armemos un Circo. Entonces la interacción que hay entre los estudios, el contenido científico, con el trabajo que estamos haciendo, es un trabajo interdisciplinario en que el docente de muy buena razón ha hecho, ha creído en nosotros, en esta nueva propuesta, eso es importante. ¿Qué gana el estudiante con este tipo de programa que se viene dando? Creatividad, enseñarse a ser creativos, enseña a que el chico va a aprender por intermedio del juego, jugando se aprende, se aprende de muy buena manera. Lo que pasa es que el docente de aula, el que tiene que saber cómo introduce dichos bloques temáticos al contenido científico que ellos quieran realizar. Bueno, ¿esto será mediante un cronograma de trabajo? Sí, por supuesto. En el nuevo año lectivo 2015-2016, estos bloques temáticos no van a desaparecer, se van a enfocar con los bloques curriculares. Son nuevos seis bloques curriculares, en los cuales tenemos que socializar nuevamente con los docentes que hayan sido capacitados, porque ellos multipliquen, que lo han hecho de excelente manera. Este es el producto de la multiplicación, del trabajo arduo que nosotros hemos tenido en los últimos cinco meses, y ellos han trabajado también en la multiplicación, y este es el producto final. Como ustedes ven, creatividad, ingenio, destreza, habilidad. Entonces el chico está apto para realizar cualquier tipo de unión científica o pueda captar. Aquí vemos la participación de los niños con capacidades diferentes, profesor. Por supuesto, el asunto es inclusivo. Lo manifieste en primer momento, la inclusión del chico es importantísima. Si se lo incluye en cualquier centro de educación, llamémoslo entre comillas, normal. Entonces estudia. Él también tiene derecho de trabajar en la parte física, en la parte lúdica. Todo lo que los chicas hagan sirve, porque la habilidad de ellos, queremos nosotros repotenciarlo en destreza según el año básico que vayan pasando. Y hay nuevas alternativas para este nuevo año que ustedes en un momento oportuno volverán a conocer. Y esto es una muestra que nosotros estamos trabajando para que este distrito surja en lo que desea el gobierno. Además, conversamos con el economista Rolando Ciccho Jacome, director del Distrito 07D05, quien se refirió a los medios de comunicación local sobre la Casa Abierta. La mañana de hoy se ha organizado conjuntamente con los compañeros del programa de aprendizaje de movimiento, en este caso con el coordinador del programa, que es el licenciado Olmedo Guevara, precisamente para dar a conocer a la comunidad de Arenilla, a toda la comunidad educativa, acerca de este proyecto que se está implementando ya desde este año electivo, 2014-2015. Realmente el programa de aprendizaje de movimiento es un programa, como bien comentaba usted, de bloques temáticos, en lo cual se busca fomentar las actividades deportivas, físicas, dentro de las instituciones educativas. Realmente no está considerado tanto como una actividad puntual, sino más bien está conformado por un sinnúmero de bloques temáticos, en la cual se realizan diferentes actividades, tanto en diferentes áreas, gimnasia, gimnasia rítmica, deportivas mismo, fútbol, básquet, diferentes actividades. En ese sentido, lo que buscamos es, a través de esta actividad, fomentar la actividad deportiva, fomentar, a través, dentro de las mismas horas de clase, porque esto se maneja semanalmente a ciertas horas específicas, se lo coordina a través de los mismos docentes de aula. No es que tenemos docentes exclusivamente a parar de aprendizaje de movimiento, sino más bien que hay todos los docentes de aula, ellos son quienes, de una u otra manera, practican estas actividades con sus alumnos de aula en lo que es educación básica. Economista Rolando Sicho, ¿hay un equipo de trabajo junto al profesor Olmedo Guevara? Por supuesto, el profesor Olmedo Guevara, él es el coordinador distrital de este programa, de los tres cantones, de ahí tenemos algunos representantes de diferentes cantones, de los tres cantones, uno por cantón, y otro personal de apoyo, que también, principalmente, docentes de educación física, que son como los gestores del tema que han ido impulsándose, porque de esto también ha habido capacitaciones incluso a nivel nacional, en la cual el profesor Olmedo, con algunos delegados, ha participado, e incluso se han hecho actividades de replicación de estas capacitaciones que se han dado. Entonces, esto lo hemos venido haciendo ya desde el mes de diciembre, capacitaciones intensivas a todos los docentes, en Arenillas, en Guaquillas y en La Laja. A su vez, los docentes que se los llaman para ser capacitados, a su vez, esos docentes por instituciones, van y replican al resto de docentes, porque, como repito, no es solamente que esa actividad la hace el docente de educación física, sino más bien son todos los docentes de aula quienes practican estas actividades. Bueno, esta mañana participan la mayoría de estudiantes de planteles educativos, o todos? Bueno, realmente la mañana de hoy hemos convocado a varias instituciones educativas, donde está la Escuela Pastilla, está la Escuela Quito, Las Brisas, 11 de noviembre, Napoleón Palahine, bueno, sin números de instituciones educativas, no necesariamente están todas, pero esta actividad de hoy se la ha hecho aquí en Arenillas, no es cierto, con las instituciones de Arenillas. Y lo que más se trata de hacer es hoy día hacer una demostración a los padres de familia y al pueblo, al pueblo en general, de las diferentes actividades que se realizan a través de los ejes sistemáticos. De aquí, esta actividad se hizo en Arenillas, en la mañana, a partir de las 8 de la mañana fue en Guaquillas, en cambio, con las instituciones de Guaquillas, terminó allá 9 y media, entonces nos vendimos para acá nuevamente. Y de aquí, igualmente, mediante la próxima semana, estaremos haciendo algo similar en el Cantón Las Lajas también.